La gente del sol se deletiva y no se deja que saliera ¿Quién puede parar eso? ¿Quién baila? ¿Se acuerda a tu cadera? Y en el juego que llevamos despidiendo, también se queda Con la mano arriba, se queda sola, dame mi apuesta Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza Y salió seguro, no te grite ahora, que todo empieza por la cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!